bienvenidos a la neta madre por graciela pérez bienvenidos a la neta madre ahora sí que se está poniendo esto cada vez más bueno y esto va también y se los quiero comentar netas madres dedicado a mi hermano jose javier que en paz descanse no quiero dejar de agradecerle porque gracias a su muerte pude yo cuestionarme varias cosas dentro de ellas el tema del alma si existe si no existe ahorita donde donde se encuentra mi hermano javier o sea como que gracias a esta vivencia tan fuerte que tuve me pude abrir a conocer nuevas cosas no sé si estás pasando por lo mismo o hayas pasado por lo mismo pero el día de hoy van a quedar resueltas varias de tus dudas y si tienes algunas nuevas no dudes en escribirnos tengo un invitado mega especial que se llama jose luis en rubia y jose luis es medium no es así mi jose luis así es bienvenido mi jose luis gracias graciela de verdad es un honor estar en tu programa creo que hoy es importante que las personas sepan muchos temas para poder desarrollarse para poder sanar para poder trabajar sus duelos etcétera entonces es un camino muy bonito el camino espiritual y es es justamente hablas del alma y el alma es la que viene a sanarse el espíritu es perfecto y el alma viene a sanarse muchas gracias jose luis por estar aquí y me fascinaría que le cuentes a las personas que nos están escuchando que es medium para empezar no que es medium que nos cuentes que es el alma cuando cuando mueres en qué momento sale tu alma en el momento que se muere tu cuerpo físico o antes que nos cuentes un poquito más de ti ok bueno ser un medio es un instrumento puedes canalizar cualquier tipo de personas que ya pasaron a otro plano o ángeles o maestros y eso te da la oportunidad de ser un mensajero sí hay hay muchos muchas formas en este mundo espiritual por ejemplo la clariaudiencia clarisistencia la clarividencia yo nací con ello yo desde niño veía a las personas que ya se habían ido y pues bueno mi vida fue muy confusa porque pues obviamente crees que los demás ven lo que tú ves y no no fue así pasaron mucho tiempo y al final del día pues bueno como que mi familia vio que esto era real no y entonces pues como que yo me sentí un poquito mejor pero siempre fui un niño muy reprimido un niño que pues bueno le daba miedo inclusive interactuar con los demás no muy miedoso sumamente miedoso porque no sabes qué está pasando no entonces yo me reprimía demasiado y así fue caminando toda mi vida y hace pues voy a cumplir 29 años ya en agosto tuve un proceso de vida-muerte o sea tuve un accidente en ese accidente yo fallezco durante unos minutos conocí un ser maravilloso llamado jesús y me dijo que yo le iba a servir y bueno en ese momento el proceso es cuando tú mueres por accidente crees que estás en un sueño yo lo primero que me vi fue arriba y decían pues ya se nos murió y yo gritaba y nadie me escuchaba estoy vivo estoy vivo estoy vivo aquí estoy no pues fui fui a una luz preciosa o sea primero lo que pasa es que pasa todo tu vida en cuestión de segundos es rapidísimo no desde que eres niño hasta hasta ese momento después ves como negro y después pues te ves y después te vas como en un túnel de luz hermoso yo empecé a escuchar muchísimas voces ahí vi a mi madre mi madre falleció cuando yo era muy joven ella tenía 52 años cuando yo fallecí y me decía regresa no es tu tiempo yo no no yo aquí me quedo porque mi proceso fue muy fuerte por lo que provocó mi accidente ese fue mi gran despertar espiritual cuando yo era niño veía en el techo de mi casa una imagen de jesús hablando conmigo y yo adulto yo no sabía que era mi propia muerte la que estaba bien me fui a un lugar maravilloso y él habló conmigo de muchísimos temas que no entendía me habló inclusive de otras vidas y decía como de otras vidas y en nuestra iglesia católica nos están enseñando que solamente hay una no y entonces pues bueno mi experiencia si fue regreso después a mi cuerpo y la recuperación física y empezar a caminar este camino espiritual no fue nada sencillo honestamente pero aquí estamos qué increíble jose luis y me entra la duda a ver cuando un cuerpo fallece qué pasa con el alma fallece al mismo tiempo o fallece después el alma viaja con el espíritu ok porque el alma son todos tus recuerdos son todas tus vidas son todas tus experiencias entonces viajan juntos se desprenden juntos porque ahí está toda tu información entonces cuando un cuerpo muere obviamente el espíritu y el alma se desprenden y tienen un proceso de días donde vienen a acompañarlos sus seres amados para que ellos estén durante un proceso de 51 días aproximadamente para cerrar ciclos para despedirse de su familia etcétera y cómo se despiden de la familia no este las personas que ya fallecieron en muchos de los casos normalmente pues bueno mandan a las personas a la ayuda a mí me ha pasado que muchas personas vienen aquí con un tema de duelo fuerte y canalizamos al ser querido porque el ser querido los trajo aquí entonces empiezan como a querer ayudar a los familiares y bueno cuando se desprenden están en un proceso de aprendizaje dependiendo de cómo haya sido su vida si su vida fue bastante bastante malita pues bueno van a regresar con situaciones de vida no aprendidas a tener que trascenderlas si fueron personas que llevar una vida buena en el mundo espiritual también van a poder hacer lo que ellos quieran hacer y se convierten en ángeles no en estos procesos son maravillosos porque hay 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 yo le digo que hay departamentos en el mundo espiritual y hay un departamento que es el desapego al mundo material donde obviamente la persona que muere no va a tener dolor va a saber que los procesos de sus seres amados tienen que vivirlos y van a estar para apoyarlos ya sin dolor entonces eso es lo que sucede y cómo te canalizas tú con esa con ese ser que ya murió o sea cómo le haces para para canalizarte o sea guau me llama me encanta bueno yo te puedo decir que dentro de mi camino espiritual yo nunca estudié absolutamente nada es como si yo supiera qué hacer así ha sido mi vida llegaba una persona y me decía me puedes casar y yo decía así si te puedo casar y luego pensaba bueno y ahora cómo le voy a hacer no pero ya me comprometí porque soy muy comprometido entonces llegaba al lugar casaba a la persona y era una ceremonia hermosa espectacular y empecé a canalizar con los ojos abiertos en un principio cerraba mis ojos y empezaba a hablar después con los ojos abiertos empezaban a ver las personas a través de mis ojos a las personas que ya se habían ido y es como más fuerte porque al final del día lo que hablábamos de la charlatanería no cómo sé que es verdad lo que me están diciendo bueno claro pues hay situaciones de vida que solamente tú sabes no pero ver a las personas con los ojos abiertos es maravilloso entonces mi cara mi cara se convierte como un cierto holograma y mis ojos son los ojos de la persona ellos me piden permiso inmediatamente para entrar yo los escucho puedo entrar y entran inmediatamente a mi cuerpo y es como yo canalizo pero esto no sé por qué lo hago con los ojos abiertos es lo que te digo o sea yo desperté al mundo espiritual y se me fue guiando justamente a cómo hacer las cosas entonces las personas obviamente ahora que hubo vida ahora que pues venían porque pues no se pudieron despedir no que ese es un proceso horrible no saber la preocupación de tu ser querido si está bien o no está bien cuando ya hablan el nivel espiritual con él pues entonces vienes como un poquito más en calma no entendiendo que está bien y eso es como yo lo trabajo como yo lo hago y qué pasaría o sea pero realmente para qué te serviría ir con un medium o sea fallece tu familiar y para qué irías o sea qué pasa si vas y entonces dices no es que quiero estar todo el tiempo pegado a José Luis porque las personas dicen es que ahí vive la persona dentro de José Luis mi ser querido entonces ya sabes o sea qué tan conveniente sería ir con un medium bueno es conveniente porque en mi caso yo soy terapeuta soy un sanador espiritual entonces es como digo yo soy un poco todólogo no porque pues me dieron ese don de poder sanar con mis manos de poder ver y de poder canalizar entonces tú orientas a la persona hacia una terapia no a sanar su duelo ok tú querías hablar con tus ser queridos quería saber si tenía algún mensaje para ti si tenía algo pendiente si no lo pudiste ver si no te pudiste despedir de él o pues bueno a lo mejor estabas de viaje no pudiste hablar con él pero justamente lo que hacemos es canalizar y el proceso también de terapia y el proceso de camilla de sanación donde pues bueno ayudamos a tu proceso de duelo a salir rápidamente con él hacemos consciente que la persona tiene que pasar por los diferentes procesos de duelo algunos en la negación en la ira el enojo no hasta que llegue el proceso de aceptación no la tristeza profunda que es la depresión entonces al final ayudas a la persona a salir de todos esos procesos pero no siempre va a estar canalizando la persona hacia 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 quien viene con nosotros porque si no no imagínate qué locura no ahora quiero hablar con él porque quiero que a ver dónde está mi cartera que la olvide no se hace una canalización y tú puedes preguntarle al ser querido todo lo que quieras preguntarle y él te contesta y cómo puedes o sea tú como como paciente o como cliente o clienta no sé cómo lo manejes pero cómo puedes asegurar que esa persona si se está comunicando a través de ti o sea cómo 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 le da certeza a la persona que que no es algo que tú sientes tú José Luis y que de verdad eres un canalizador bueno ellos saben puntos específicos recuerdos de algunas situaciones y es lo que te decía en mi caso los ves a través de mis ojos ok o sea se convierte mi cara totalmente diferente y si llegas a no verlo a través de tus ojos que que pasaría es casi imposible que no lo no lo veas o sea porque estás en un momento donde también se abren todos tus sentidos en mi experiencia como como este trabajo que es un trabajo donde también sanamos enfermedades operamos con energía etcétera en este punto nunca 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 ha pasado que una persona no pueda percibir y ver a su ser querido o sentirlo totalmente que increíble porque porque yo siento que que la verdad es que tú llegas a los lugares para recibir lo que tú quieres recibir en este caso tú traes la parte de qué será de mi ser querido qué le estará pasando cómo se fue qué pendientes dejó bueno pues eso te dan claro traes esa apertura o sea traes la apertura de recibir la información no este qué padre qué padre José Luis y qué piensas sobre la muerte qué es la muerte bueno yo que la viví es maravillosa la muerte simplemente es un estado de conciencia no donde regresas a tu origen y el origen es el amor muchas personas piensan que existe el infierno les da miedo que se vayan a ir al infierno no que tengan que penar las almas del purgatorio no realmente tú regresas a tu origen pero regresas nuevamente para ver que no aprendiste y regresar por eso reencarnamos tantas veces la oportunidad que tenemos en esta vida con tanta apertura que está viendo y con tantos portales que se están abriendo porque prácticamente respiramos energía de quinta dimensión eso nos da mucho la oportunidad de ya no regresar que son portales interrumpiéndote un poco los portales son aperturas de del universo donde permiten que se abra una energía que entre al planeta que esa energía va a hacer que el ser humano evolucione es decir hoy vivimos ya prácticamente de 24 horas 16 horas el tiempo está totalmente acelerado por eso los humanos vivimos procesos purificativos tan fuerte de enfermedades de depresión de muchas cosas los defectos de personalidad se acentúan por ejemplo la ira el enojo el miedo la culpa todo eso empieza como en un proceso porque nos están dando la oportunidad de que esas energías que están aperturando justamente abran tu conciencia para ti mismo no para los demás nuestro tema todo es individual nuestros sentimientos son individuales todos no podemos buscar culpables yo me hago responsable de mí y trabajo esas emociones los portales te ayudan a eso y los portales normalmente son numerológicos portal 1111 por ejemplo no que es una conexión perfecta con la divinidad el portal 99 que son la oportunidad de cerrar ciclos el portal 88 que te da la oportunidad justamente de dejar al guerrero soltar lo que tienes que soltar no entonces y sanar lo que tienes que sanar entonces todos los portales tienen una manifestación en nosotros de acuerdo al número de portal que es y en qué portal estaríamos ahorita o como bueno estamos en el portal 33 no estamos en el mes de marzo que es la apertura que es el conocimiento que es la libertad que es también la parte de estar contigo mismo la alegría el amor no la depresión etcétera etcétera entonces son muchas oportunidades las que nos dan cuando sabemos que están pasando en todos los procesos espirituales que vivimos cotidianamente el ser humano y el portal de abril que es lo que dice el portal de abril bueno abril es es un portal el 4 representa la parte de crear cimientos fuertes de no ser tan cuadrados porque muchas veces dejar el análisis manifestar más la sabiduría darte la oportunidad de sentir más porque muchas veces tenemos el miedo que es el pro y el contra el pro y el contra y eso tiene que por ejemplo este año es un año 7 el año 7 es un año cabalístico y nos da la oportunidad de entrar en la mente conectada a la divinidad y a la sabiduría del corazón dejar nuestros egos romper los patrones que venimos repitiendo donde lo material pasa a un espacio totalmente diferente porque si nos pusieron el chip de lo material nos pusieron el chip del ego pero realmente todos somos seres espirituales en una experiencia humana entonces el proceso de libertad viene cuando entra ahora la era de acuario 2020 y la era de acuario nos manifiesta ya la libertad del ser entonces si te das cuenta pues bueno ya las personas no se dejan no entonces este es el proceso evolutivo que todos estamos viviendo oportunidad de ser felices ya no aprender del dolor aprender del amor si aprendimos del dolor y fue nuestro crecimiento teníamos que conocer nuestra dualidad que es el equilibrio pero hoy por hoy tenemos la gran oportunidad de aprender del amor ya no del dolor me encanta netas madres ya escucharon ahora sí que tienen la mejor información en sus manos para este mes de abril y me gustaría preguntarte mi José Luis qué es la reencarnación o sea cómo funciona ya nos contaste un poquito sobre ella pero pero cómo cómo es que funciona o sea te mueres y luego tu alma o sea paso por paso se va se convierte en espíritu a dónde llega o a qué dimensión y luego cómo reencarna cómo funciona eso bueno el alma se desprende y es como ir a la escuelita qué fue lo que no aprendiste no que fue donde tú te fallaste a ti mismo no tuviste a lo mejor es que son muchas cosas o sea por ejemplo la muerte las personas que han muerto pues es que de alguna manera fueron personas que quitaron la vida no las personas que son asesinadas por ejemplo entonces viene con una experiencia aquí y los matan porque vienen a aprender lo no aprendido tú no puedes quitarle la vida a nadie entonces justamente eso es la reencarnación es lo que yo no aprendí el contrato lo estableces tú tu yo superior que es la parte más pura tuya está conectada al universo que es la parte de la perfección dice te conviene Graciela vivir esto y esto y esto y esto para aprender ¿con qué finalidad? evolucionar evolucionar entender que todos los sentimientos son míos que no tengo que poseer nada que no tengo que tener envidia que no tengo que tener enojo que no tengo que tener muchas cosas trascender en ser emocionalmente perfectos que es un reto porque el externo siempre nos influye muchísimo pero la finalidad de reencarnar es esa es decir bueno hoy voy a evolucionar hoy voy a ser mejor para mí y en consecuencia mejor para los demás entonces pues bueno ya pasé todas las pruebas de la vida hasta llegar a donde si o sea si nos vamos a la época evolutiva desde que fue creada la la tierra pues conocimos las emociones y las emociones las desvirtuamos conocimos el placer de comer se convirtió en gula conocimos el placer de la sexualidad se convirtió en lujuria y así cada uno de los defectos de personalidad empezó la época del trueque y bueno yo quería tu café porque antes tú me dabas tu café y yo te daba mi azúcar y ahora yo quería las dos cosas para mí y así se fue desvirtuando pues la era de 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 los antiguos que pues cuando había los gladiadores por ejemplo cuando las guerras entre entre las tierras pues obviamente asesinabas pero pues bueno tú asesinabas porque creías que estaba bien defender a tu patria defender a tú ¿no? eso era carmático y bueno entró también la parte de las religiones las patas de religiones mataron en el nombre de Dios ¿no? entonces yo decía bueno ¿cómo matas en el nombre de Dios y Dios es amor? pero fuimos así evolucionando en creencia vamos evolucionando como sociedad como sociedad ahorita me cae el 20 de lo que estás diciendo o sea porque antes teníamos guerras y hoy quizás podemos tener guerras pero distintas a las que se tenían antes con otro nivel de conciencia entonces como sociedad vamos evolucionando pero para llegar ¿a qué? para llegar a la fuente perfectos o sea ¿de qué te sirve todo el tiempo ser la mejor persona del mundo? que yo hoy por hoy no me lo he topado o sea no sé o sea sí conozco a gente muy buena y todo pero no he visto yo por lo menos no sé ustedes netas madres a un ser elevadísimo que ya ya pasó todas las vidas y que ya es un no sé un ser completamente en luz bueno en esta era justamente en este tiempo dentro de lo que la información que nos está llegando espiritualmente es que el planeta tierra como tal va a estar transmutando muchísimas cosas porque también la tierra es muy importante la tierra nos está sosteniendo ¿no? entonces muchos de que hemos llegado de otros lugares y que experimentamos como seres humanos hoy por hoy tenemos la oportunidad de trascender a lo mejor no eres Dalai Lama ¿no? pero la evolución espiritual es crear conciencia colectiva ser congruente con tu vida ¿no? y eso no tiene nada que ver que medites todo el día o que estés en procesos de retiros de silencio no yo creo que la espiritualidad se lleva con la congruencia con el amor completamente ¿no? eso me encantó con la congruencia todos somos seres emocionales tú vas a sentir siempre enojo siempre vas a sentir tristeza que no permanezcas en eso es algo maravilloso que te des la oportunidad de sentir de expresar de hablar de decir pero no quedarte en los sentimientos no odiar a las personas que te hicieron daño te hicieron daño cuando comprendes el mundo espiritual las personas que te hicieron daño son personas que te tenían que hacer daño entonces con esto que nos estás comentando tú crees que el destino ya está marcado ya tu contrato está establecido tú lo puedes modificar y cambiar o sea tú hay un a ver cómo funciona eso ya tienes tú un contrato que quién te da quién te da ese contrato y te dice ya es así las cosas y se van a modificar si tú quieres o sea quién cómo funciona es tu yo superior junto con hay maestros ascendidos una de ellas es una maestra ascendida divina que se llama Kwan Yin ella dirige el consejo kármico en muchas de mis terapias podemos también romper contratos cuando tú ya trascendiste te voy a poner un ejemplo mío yo hace muchos años yo traía por contrato muerte temprana entonces fui porque la vida te lleva a los lugares claro así como yo te conocí a ti lleva a los lugares a las personas y entonces junto con mi yo superior la persona tenía comunicación con él y me decía tú traes muerte temprana y yo le decía bueno pues entonces pues bueno gracias por la información me dice pero puedes romper ese contrato estás aquí porque puedes hacerlo y yo me acuerdo perfectamente bien que me preguntaron cuántos años quería vivir y por qué quería vivir las tres preguntas fueron por qué quieres vivir y lo primero que dije es porque amo la vida lo segundo es porque pues quiero ver crecer a mis hijos y lo tercero es porque quiero servir sirviendo quiero ayudar a sanar a muchas personas entonces me dieron la oportunidad de establecer en esa cláusula ese nuevo contrato te lo vas ganando también poder cambiarlo que padre José Luis de verdad que creo que esta información a todos nos va a funcionar y bueno pues ya está aquí y eso es magnífico a mí me gustaría preguntarte hijo es que hay tantas cosas que preguntar verdad netas madres espero sus comentarios para que nos hagan llegar todas sus preguntas y se las podamos hacer llegar a José Luis pero como también le haces si una persona muere en un accidente de un día a otro yo me supongo digo no lo sé que su alma queda un poco intranquila porque se frustra a ver yo me frustraría así de un día a otro sin que no sepas este igual te frustras un poco como puedes ayudar a esa alma o como como familiar o persona que quieres esa alma como te das cuenta que está sufriendo o sea como le ayudas o alguien que sabía que se iba a morir definitivamente pero igual que le costó mucho trabajo desprenderse o sea como como le puedes hacer para que un familiar o alguien que quieres que se muere este que esté tranquilo mira hace muchos años yo fui a un lugar a limpiar el lugar porque se escuchaba este la famosa psicofonía que escuchan pasos pero ya las recepcionistas de esa empresa les tocaban la la espalda y había la luz se apagaba y se prendía y y entonces me llamaron para ir a limpiar el lugar y tuve que hablar con la niña y explicarle que ella ya no estaba aquí que tenía que irse al mundo espiritual porque por eso existe la gente que se queda atorada aquí en entre nosotros por el apego tan fuerte al mundo material cuando tú mueres por accidente crees que estás soñando no te estás dando cuenta de cosas crees que es un sueño cuando es una muerte ya ya que pues bueno está enfermo y bueno te vas preparando para ella y ya pues al final te desprendes pero cuando es accidental siempre pasa normalmente eso entonces las personas que que perdieron ese ser querido pues bueno ya hacen un trabajo pues de oración hablan con el ser querido es una manera muy bonita de decirle ya no estás aquí te amamos pero normalmente te digo nuestros ancestros llegan entonces al principio si es muy desubicado pero después ya empiezan a entender el proceso que ya no están en este plano pero entonces qué recomendación o sea cuando se muere un familiar tuyo o alguien que quieres qué hay que hacer hay algo para que entre que si sabes o no sabes no sé se puede prender una vela o puedes rezar o qué puedes hacer la oración es un poder infinitamente grande parte de la las etapas de los duelos es hablar mucho del ser que él se dé cuenta que pues ha sido amado ha sido querido pero que se esté dando cuenta que ya no está aquí en el caso de accidentes pero es que el mundo espiritual así es las personas que no se van es porque no se quieren ir porque quieren quedarse atorados aquí en este plano y siguen sufriendo y no se dan cuenta es que tiene mucho que ver con todas las creencias no hay personas que son tan católicas tan católicas tan católicas que se resisten a la muerte porque creen que se van a ir al infierno que yo creo que bueno por lo menos en mi generación en mi época ya no pensamos tanto así no no bueno es que hoy con toda la información que hay ya ha cambiado mucho bendito Dios no eso de que ay me voy a ir al infierno y tal pues sí está del nabo no mucha gente pues más bien nadie aseguramos nadie sabemos al 100% qué nos va a pasar cuando nos moramos porque no lo conocemos no tú tuviste esa gran experiencia pero en general las personas no saben qué les va a pasar pero es mejor para mí pensar que me voy a ir a un paraíso donde voy a comer lo que me gusta que me voy a encontrar a mi hermano a mi abuela a mi nana a toda la gente que ya murió que quería en un paraíso a que pensar que me voy a ir al infierno no eso es una tortura además el mundo espiritual es una semejanza al mundo físico lo que es arriba es abajo ahí hay paisajes hay lugares maravillosos hay ríos hay caídas de agua es un espectáculo y aparte la paz que sientes el colorido es totalmente hermoso o sea es mágico lo único que no tienes son edificios modernos autos y demás pero regresas al origen y la paz y la tranquilidad la ligereza respiras amor por eso cuando uno tiene la experiencia de ir y regresar realmente eso sucede no quieres regresar aunque tengas a tus hijos aquí y todo no quieres regresar porque es un éxtasis de amor lo que sientes en el mundo espiritual y con todas estas misas y todo el protocolo por ejemplo en la religión católica alguien muere y entonces siete días de misa y tal eso ayuda a que a que el alma se desprenda o ayuda a que esa alma pase al al siguiente plano bueno sí sí ayuda la parte de la oración de una misa claro que ayuda porque es estar mandándole luz al ser que ya se fue es pedir por su alma para que pueda trascender y se dan cuenta más fácilmente de que pues bueno tienen ya que trascender y para ayudarles algo específico así que nos puedas decir no sé si prender la vela o esta parte de la oración que otra cosa podría ser pues principalmente eso no muchas veces el hablar con los seres que ya se fueron es maravilloso pensamos que no nos escuchan y si nos escuchan ok siempre te escuchan y qué pasa José Luis este ya sé que te lo había contado pero a las netas madres no antes de que muriera mi hermano o sea yo vi a mi abuelo que me decía o sea no lo vi físicamente pero o sea sí lo sentí de que decía oye ya tu hermano este en un par de días se va a venir con nosotros y esténse tranquilos y tal y yo me acuerdo que despierto a mi esposo y le digo amor acaba de pasar esto y mi esposo así ah porque me dices ya no va a poder dormir no puede ser este entonces con todo esto o sea me viene la duda cómo es posible o sea si era mi abuelo o no era mi abuelo era mi mente subconsciente o cómo cómo fue que me llegó este mensaje y a los cinco días mi hermano falleció o sea si era mi abuelo cómo baja y o era mi mente subconsciente no absolutamente no era tu abuelo él él tienen permiso por ejemplo con los días de muertos etcétera ellos tienen permiso de bajar se convierten en nuestros verdaderos ángeles y él vino a darte ese mensaje porque vino a dártelo a ti porque tú tienes dones porque tú tienes esa percepción porque tú te puedes dar cuenta de que tienes que estar un poco más tranquila que ya se va a ir y hacer por los demás por todos tus familiares algo para que no sea tan doloroso el proceso entonces ¿por qué te eligió a ti? porque tú tienes ese don y entonces cuando uno tiene estos dones ayuda mucho a la familia justamente a estar más en calma ¿no? tienes que pasar tu duelo tienes que vivirlo sí pero a lo mejor tú eres el conducto que entiende mejor la muerte tal como es no como la vemos como trágica sino cambiar de un estado de conciencia a mí me ha pasado muchas veces que yo voy a hospitales o a lugares a ayudar a las personas a bien morir se aferran tanto ¿no? ya está su cuerpo totalmente deterioro se aferran tanto porque los familiares lloran por muchas cosas y bueno cuando entramos a sanar normalmente a veces me ha tocado que en ese momento se mueren o durante el día no pasa más de dos o tres días donde encuentran esa paz esa tranquilidad y se pueden ir y esa paz y esa tranquilidad tú la fuiste a dar a tu familia que increíble netas madres estoy segura que todos los que nos están viendo han pasado por algo así y muchas veces entra tu mente racional y dice no es que esto es mi mente yo lo estoy creando pero hay que creer o sea si pasa y si tienes este don desarrollarlo con maestros como lo es José Luis con gente que esté preparada que haya estudiado o que por lo menos en su vida haya tenido estas experiencias y que y que te pueda guiar de alguna u otra manera no ay mi hijo José Luis pues muchas muchas gracias por esta gran plática de verdad yo sé que tienes muchas terapias y que bueno yo me podría quedar aquí todo el día preguntándote y hablando pero así todos nos quedamos con un gusanito de que vamos a preguntar no de que de que otra cosa que se me fue que aquí las netas madres me van a poder transmitir para que yo te lo haga saber y podamos igual tener un live el día que tú puedas este lo hacemos y y pues bueno o sea yo muchas personas me preguntan que por qué si yo soy abogada en la neta madre hablo de estos temas y me gustaría comentarles justamente por esto que menciona José Luis porque yo creo que vamos evolucionando como sociedad y si también creo que los líderes los líderes en el ámbito que sea tienen que estar preparados no nada más intelectualmente sino tienen que tener esa conciencia espiritual tú no puedes ser un líder si tienes estas carencias que todos las tenemos pero si no eres consciente de tus carencias entonces por eso por eso me llaman la atención estos temas creo que tenemos que un buen líder es un líder que está bien en todos los aspectos o por lo menos trata de estar bien en todos los aspectos porque cómo vas a ser un político si pues bueno traes una enfermedad mental muy fuerte unas carencias brutales o sea cómo cómo vas a repercutir en la gente que está a tu alrededor cómo vas a gobernar tu país tu estado o sea creo que es un tema muy importante y por eso estamos el día de hoy aquí si no te resuena a ti comparte porque puedes ayudar a mucha gente hoy estamos hablando de la muerte el duelo creo que este tema se puede profundizar en muchos ámbitos y creo que si ustedes me ayudan diciéndome qué les gustaría que platicáramos con José Luis lo hacemos especialmente me gustaría que en este momento habláramos de la muerte que como José Luis comentó también pues hacemos nosotros en México hacemos esta celebración del día de muertos pero en realidad le tenemos bastante tabú hablar sobre la muerte y como es contradictorio ahí no hay esta congruencia de la que hablaba José Luis porque si realmente creemos en estas fiestas en recordar a nuestros seres queridos y todo porque nos da tanto miedo hablar de la muerte cuando es algo que nos va a pasar a todos a todos fíjate que yo doy una meditación especial día 31 porque espiritualmente es el día que tomas toda la fuerza para trabar lo espiritual y en la meditación bajan todos los seres queridos pero lo que se dice es ya no sufras por ellos ellos vienen a darte algo a decirte algo importante velos desde el amor no desde el dolor y se hace una meditación impresionantemente hermosa donde entonces te das cuenta que no han muerto que siguen existiendo que están en tu mente que están en tu corazón y eso es bien importante saberlo no los tengo físicamente no los puedo abrazar pero si puedes hablar con ellos claro entonces no hay muerte como tal claro entonces por eso reencarnamos nada más cambiamos el ropaje cambiamos la carita cambiamos el cuerpo cambiamos a lo mejor el país pero al final del día es eso no hay muerte no existe la muerte tenemos una cultura de muerte pero bueno pues por ejemplo las personas del oriente ¿no? ellos celebran la muerte exactamente ¿no? en el tíbet celebran la muerte porque saben que es un tránsito en la tierra ¿no? entonces yo el día que me muero quiero que todo mundo esté de blanco ¿no? claro que haya música en mi velorio porque voy a regresar a la fuente y la fuente es wow maravillosa entenderlo es un proceso de trabajo interno ¿no? claro pero hoy hay demasiadas herramientas para eso cuando tú recibes una sanación toda tu familia ya lo recibió la energía se ramifica entonces tu bien va a ser siempre el bien de muchos ¿no? que increíble y curioso porque mi hermano recordando esto que dices él dijo antes de morir yo quiero estar o sea yo quiero que todos estén vestidos de negro no quiero a nadie de blanco yo quiero a todos de negro yo dije que padre porque la fuente el universo yo me lo imagino negro o sea si tú cierras los ojos ahí puedes ver la fuente el universo la nada entonces dije bueno que padre estamos nos vamos todos disfrazados de la fuente ¿no? o sea yo pensaba ¿no? claro claro al final y tienes toda la razón cuando nosotros cerramos los ojos vemos el universo ¿no? cuando empezamos a ver luz ya está conectado ya nuestro tercer ojo ¿no? cuando vienen todos los recuerdos de vidas anteriores es tu glándula pineal la que te manda los recuerdos que representa el alma ¿no? entonces todo es tan perfecto que es hermoso hay que aprender a verlo así ¿no? que padre José Luis no sé si le quieras decir un último mensaje a toda la gente que nos está viendo de la neta madre que son gente increíble gente amorosa puro amor puro pura paz no sé si les quieras decir algo el día de hoy pues sobre todo que aprendamos que todas las emociones de los sentimientos los tenemos dentro que no busquemos afuera lo que hay adentro y que sanando podemos ser tener la oportunidad de vivir una vida digna feliz abundante próspera porque el universo está preparado para cuando yo estoy preparado para recibirlo entonces lo importante es sanarte lo importante de introspectar es saber que la verdadera felicidad la tienes dentro de ti mismo y cuando llegues a este nivel de conciencia no tienes ningún tipo de carencia y pues agradecido contigo mil no me encantó estar en tu programa y bueno agradecido con ustedes que nos dando la oportunidad de llegar a sus mentes a sus corazones también y a ti Graciela mil mil gracias no hombre nada que agradecer esta plática fue de alma a alma netas madres miles de besos que tengan un día hermoso y para finalizar así muy breve que es sanar sanar es ayudarte a reconocerte a ti mismo pero yo sanar representa ayudar a otros también aprender a sanar a otros no cuando yo hago esta introspección libero todas las emociones negativas que es la parte de la sanación cuando viene una enfermedad es una emoción no trabajada entonces aquí trabajamos justamente eso la emoción no trabajada que se convierte en enfermedad entonces sanar es eso sanar las emociones negativas es darte la oportunidad de vivir una vida feliz y ayudar a otros a ser sanadores también porque nosotros solamente venimos a despertar a otros netos madres besos no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre no te pierdas